¿Qué tal plaga? Aquí le vamos a iniciar un nuevo video. El video de hoy se va a tratar de agricultura. Vamos a ir al rancho ahorita a listar unos equipos para mañana pegar una cultivada. Ahí le voy a poner una cultivada, un pedazo que tengo yo de cártamo sembrado. Pero ahorita vamos a ir a listar el equipo. Ahí le voy a dejar algunas tomas. Mañana en la mañana vamos a descargar un pedazo de mi papá. Y ya en la tarde saliendo de trabajar el pedazo de mi papá vamos a ir a desayunar y después vamos a ir a calar el equipo en el pedazo mío. A ver si funciona porque tiene mucho, mucho bledo. Ahí vamos a ver qué tal se comporta. Si no funciona pues le vamos a tener que dar a mano y después les haría otro video. Ahorita vamos a ver qué onda. Primero vamos a preparar el equipo y aquí le hago unas tomas. Primero vamos a preparar el equipo y aquí le hago un pedazo. ¿Qué bonito canta con él en su boca? Es una linda rita de paletas. Se mantiene. ¿Y uno de cabeza no quieres también? No. ¿Ah? ¿De cabezas? ¿Qué va a tocar? ¿Qué es el mejor? A vos con la miniatura. Now the internet va a tocar mi papi y me traigan las cuatro cajas no only merecen sus preguntados. Entra el pan Paies Jojo! No se pongo en la celda Que va a cantar Déjalo ¡Ey! Lo que está haciendo Ya hice la carriera De cuchillo ¡Ah! no otra que no es marraca ay por ahí pasa don hermoso otra que no es marraca ay por ahí esta cara de no me cortas papu ponla ahora por favor no es que la neta me emocionaba que una vez me las quitó y puso como te iba diciendo entrenantes puso gaviotas entiendes entrenantes entrenantes lo vi pero pero pues me pendejo no como crees yo lo mato paga la llave puso 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 no puso puso pero levanta la rastra con los alumnos esto tu pecho no con el cabrón discípulos hay que arrastrar viva 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 ahí te va mira anda la mano a la verga mira para que trajo ahora a su hijo le voy a decir ahorita eso si estaba bueno le voy a matar vamos a la verga si me escuchas de aquí donde anda? no me llega si me escuchas wey? si me escuchas? no no esta muy lejos no esta en tu kilómetro no 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 pues no sirvió, no sirvió la cultivada, aquí sí porque va limpiando, sí va limpiando más o menos, pues sí, sí, sí deja limpión, el problema es el tanteo, el tanteo es, en cuenta la sembradora lleva uno, dos, tres, cuatro surcos, lleva cuatro surcos, trae otros cuatro, entonces cuando vas, vas este por la orilla y cuando vienes tres, este por la orilla, si te arrimas mucho este surco queda muy cerrado, queda muy junto uno al otro, si te separas queda muy separado, pues separado no hay problema porque está mejor, libra mejor que no arranque mata, el problema es acá, aquí iba y aquí venía, si se pueden dar cuenta, la separación de este y de este es mucha, mucha la diferencia pues, tienen que quedar así separados todos y aquí está muy junto, entonces la sembradora me viene arrancando las matas, por aquí yo creo que se mira, por aquí 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 se mira, a ver, a ver, vamos a ver, va más adelante, es un arrancadero de matas por lo mismo, porque no, no está trabajando bien, miren aquí, aquí no las está enterrando todas, no las alcanzó a arrancar, pero sí las está enterrando y las está maltratando, aquí hay una arrancada, entonces no tiene sentido, vamos a limpiarlo con gente, porque si no vamos a perder la mitad de la cosecha, vamos a gastarle una feria y que quede bien, aquí vamos a sacar el tractor ya, para irlo aguardando, se va a ocupar, y yo creo que ni, y creo, creo que en ningún cerco lo vamos a hacer al tractor, porque, todos se centraron igual, pues, yo era el mismo tractorista, entonces, deben de estar los tanteos igualitos, así que, mejor, ya lo vamos, vamos a meter, por aquí no vamos a ir, sincera, lo recomiendo. todo elmo se traje mas cerveco que mis ojos, Boa, como rejecuto, voy a poner uno con новый, todo el dinero, lo que ocurre, Me parece que en estos pedazos están bien los surcos, los vamos a dar aquí por mientras, a ver qué. Me parece que aquí están bien. Me parece que no voy a hablar con Jolid el otro día. Estamos esperando que viene a secar para tirar. Vamos a seguir a donde está el barato. Vamos a ponerla. Qué bonito está. Está muy bonito. Bueno, pues aquí se va a acabar este video. Como pueden ver, hicimos un ceviche ahorita que salimos del cerco. El tractor no les alcance a grabar más y no quise grabar más porque no me gusta enfadarlos. Duró aproximadamente unos 8 minutos, va a durar el video por ahí 10. Entonces no me gusta enfadarlos y aparte cuando ando en el tractor no puedes cuidarse mucho porque hace un desastre ahí en los surcos. Entonces hasta aquí se va a acabar el video. Ahorita vamos a cenar. Y para dormirnos, para chamear mañana. Mañana yo creo que vamos a empezar a descartar el pedazo que no se pudo con el tractor. Ahí le voy a subir una que otra historia por Instagram. Para el que no me siga todavía en Instagram, aquí les voy a dejar las redes Instagram, Facebook. Pues no más, creo que nada más eso. Entonces, aquí se va a terminar este video. Muchas gracias por el apoyo, a los que nos están apoyando. Muchas gracias por sus comentarios. De cualquier cosa, algo que quieran que les muestre. Algo que me haga falta mostrarles o algún tema nuevo que quieran que les grabe. Me lo comentan y con gusto lo grabamos. Está pendiente un video de una ruta. Y otro video de cacería con un compadre de aquí que hace videos ya. Entonces, muchas gracias por el apoyo. Estamos pendientes y como les digo cualquier cosa, aquí en los comentarios me dejan cualquier tema que quieran que les grabemos. Muchas gracias.